Música Me da mucha tristeza al ver como eres Y es que no exagere Nada te reprocha Nada te pregunto Solo si me quieres No sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Yo te lo abierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Lo que tiene que hacer O amor ¡Gracias!